Me, ya te dije, deja la carne y cómete el arroz. No. Vas a ensuciar tu manga, Chari. Sí, mamá. Sí, se hace así. Así se hace. Tú eres un caso. Termina de comer, por favor, que quiero salir. Y tú eres un celdo. No se puede hablar cuando tienen algo en la boca. ¿Has escuchado? No puedes hablar cuando tienes algo en la boca. Maleducada. Sí, eres un celdo, mamá. ¿Yo soy una cerdita? Sí. Entonces, tú también eres una cerdita. Y yo también. Y mi papá es un cerdito. ¿Ves? Jamie dice que tú también eres una cerda. Porque eres hija de la mamá. Y como mamá es una cerdita, entonces tú también debes ser una cerdita. Deja de jugar y termina de comer, que quiero salir contigo. Jehová, hay que aguantar tanto, mía. Buenos días, amigos. Hoy es viernes. Hoy tenemos una actividad en el kindergarten. Bueno, no en el kindergarten. La actividad es del kindergarten. Pero vamos a ir a otro lugar, a un museo. Amigos, estamos en Friedrich Palace. Estoy esperando al papa. Vamos a entrar ya casi. A las cuatro entramos. Faltan 20 minutos. Y el papa viene con el auto y nosotros vinimos en transporte público. Y les quiero yo mostrar a ustedes cómo la gente aquí saca a los niños cuando está lloviendo. ¿Ven eso? Es la bicicleta. Ponen al niño delante y así el niño no se moja nada. Hay muchísimos niños. Y ya los que entraron son muchos más. ¿Qué dices, Mía? Tú, es papa. ¿Cómo la es? Es papa. ¿Mamá? Vamos aquí a un restaurante. Miren a las niñas. Están ahí con su carta. Aquí está la Amy. Aquí está lo que ha pedido la Amy. Aquí está lo que ha pedido la Amy. Aquí está la Möhre, la Gurkera, la Blumenkohl, la Broccoli y el Fleisch. ¿Qué es lo que dice? Sí, amigos, miren, no sé cómo ustedes lo conocen, pero eso se llama batata en mi país. No sé cómo se llama en otro país. Se llama batata, que es como la patata o la papa, pero dulce. Y esa es la comida de Amy. Esos pescados con harina. Y a Amy le gusta mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!